La relación entre Shakira y la familia Gerard Piqué después de la llegada de Clara Chía. Shakira y Monserrat Bernabéu, la mamá de Gerard Piqué, no siempre se llevaron mal. En algún momento tuvieron mucha confianza y amabilidad, pero después su relación tuvo un declive. Se aseguraba que era una relación preciosa muy bonita, pero el contacto se deterioró en el momento que Shakira se sintió traicionada, se especuló en un programa de espectáculos. Un allegado a ellos dijo que, incluso, la relación entre consuegros, es decir, los papás de Shakira y Gerard Piqué era buena, pero también acabó por hacerse tensa al grado de no hablarse más. Mencionó que para la cantante colombiana fue difícil enterarse de que Clara Chía visitaba la casa de sus exsuegros y sostenían un trato agradable cuando ella y Piqué aún estaban definiendo su separación, de modo que la colombiana lo interpretó como una traición y falta de respeto por parte de los dos. El equipo de trabajadores de la casa de Shakira le dijeron, Oye, Shakira, Piqué viene a la casa de sus papás, y la casa de sus papás está pegada a la suya. ¿Viene aquí con la amante? La chica entró a la piscina, comentó la fuente. Ella dijo, es una traición, mi suegra sabe de la relación que tiene él, por eso Shakira se siente traicionada, añadió el allegado. La enemistad aparentemente comenzó cuando Shakira descubrió que Montserrat no solo ocultaba, sino que también apoyaba la infidelidad de su hijo. De acuerdo con una fuente cercana, la mamá del exfutbolista lo habría ayudado a esconder su romance con Clara Chía. Cuando empezó la relación entre Piqué y Clara, se refugiaban en una casa que los padres de él, donde contó que esa sería la razón por la que la colombiana se molestó con la abuela de sus hijos. Mientras Shakira lloraba en el hombro de su suegra y diciendo, que mal lo estoy pasando, ella era cómplice. En lo que respecta a la boda de Marc Piqué, el hermano de Gerard, aseguró que la barranquillera se negó rotundamente a que sus hijos Sasha y Milán fueran debido a que Clara Chía estaría invitada y en lo mínimo posible quiere que ellos convivan con la joven. Shakira le dijo a Piqué, bajo ningún concepto mis hijos van a estar con esa mujer. Sin embargo, aunque la exsuegra de la cantante ha sido duramente señalada por supuestamente haber sido enemiga de la intérprete de Ojos Así, mientras estuvo con el exfutbolista, al parecer es ella quien ha sido una pieza clave en la batalla entre Shakira y Piqué y es ella quien ha evitado más escándalos. Hasta el momento ha sido la información que se tiene entre la relación de Shakira y la familia de Gerard Piqué. ¡Gracias!